Alberto Fernández regresó al país, habló de su candidatura y a Miley con Hitler, es una amenaza a la democracia. El presidente Alberto Fernández comparó este jueves a Javier Miley con Adolf Hitler y evitó responder si volvería a compartir fórmula con Kristina Kirchner. El mandatario acusó al libertario Javier Miley de ser una amenaza al argumentar que los totalitarios se valen de la democracia para llegar al poder y lo comparó con la asunción de Hitler en Alemania. Hitler no llegó por un golpe de Estado, llegó votado por los alemanes. Muchas veces se valen de la democracia para acceder al poder y debemos abrir los ojos de la gente y advertirle que por más desalentada que éste no son caminos saludables para el país, planteó en Radio Perfil. En otro tramo de sus declaraciones, el jefe de Estado se evitó responder si volvería a integrar una fórmula electoral junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y postuló que el contexto nacional e internacional obliga a democratizar al frente de todos. Tengo mucho respeto por Kristina, teníamos diferencias y cada tanto vuelven a aparecer. Pero el respeto muy grande, eludió en declaraciones radiales tras ser consultado sobre la posibilidad de competir nuevamente junto a la exmandataria. En la misma línea continuó, los tiempos de hoy nos obligan a democratizar el espacio. Analizar propuestas y hacer que la gente elija. La urgencia nos obligó a tomar definiciones entre pocos. Como peronista siempre he cuestionado los personalismos y esta idea de las miradas inoculares de dirigentes. Lo que pienso no es importante, lo importante es que volvamos a democratizar el espacio de poner una dirigencia de reemplazo en el escenario. Ese es el esfuerzo, afirmó Fernández al retorno de su visita a Washington, luego de la bilateral con Joe Biden. Al tiempo que aclaró que su preocupación no es la reelección sino que la Argentina no retroceda volviendo a poner en el gobierno a quienes contrajeron esta deuda maldita que tenemos con el FMI y con acreedores privados. Si termino siendo el mejor candidato lo seré, si no acompañaré. Trabajo para eso. Para ganar las elecciones, ni para ser el elector ni para imponer uno y el modo de ganar las elecciones es democratizando el espacio, subrayó el jefe de estado. El jefe de estado lamentó también el juego de las internas, de la política y a hondo, a veces caemos en lugares donde no debemos caer en vez de prestarle más atención a otros temas. Concluyó, no hay que sumar agresión en la interna nuestra y nadie debe ser descalificado. Una de las cosas que se reclama es el respeto en la disidencia, aseveró, tras una serie de fuertes críticas que recibió de parte de dirigentes de la Cámpora. La Cámpora La Cámpora